Se puede sobrevivir en un mundo en donde solamente hay tierra, no hay estructuras, no hay stronghold, no hay absolutamente nada, tan solo tierra. Pues la verdad es que sí, bastante. Hola amigos, espero estés muy bien. Bienvenido a este mundo en donde tan solo hay tierra. Literalmente no hay nada más acá, pero en donde he logrado avanzar un montón. Y te sorprenderás todo lo que puedo conseguir a partir de solamente tierra. Pero créeme que no ha sido para nada sencillo. Ya en la parte anterior me esforcé muchísimo para hacer una granja de tan solo tierra. Y conseguir hierro para conseguir agua a partir de la lluvia. Lo cual eso me tomó unos 150 días de Minecraft. Pero ahora verás otros 150 días más, en donde avancé bastante. Pero bueno, sin quitarte mucho más tiempo, te dejo con este video de 300 días en un mundo de solamente tierra. En Minecraft. Ok, estamos acá en el día 150. Por fin el caldero está lleno de agua. Aunque lo que necesito hacer también ahora es conseguir un balde de agua. Para eso tan solo necesito 3 de hierro, lo cual no tengo. Así que bueno, tendré que activar esta granja para conseguir el hierro. Y esto tan solo lo tengo que hacer golpeando criaturas acá. Una forma para hacer esto más eficiente puede ser haciendo que no aparezcan slimes alrededor. Dejamos esto por acá por mientras. Y voy a hacer ese trabajo. De hacer que algunos slimes no aparezcan. Y realmente es muy sencillo de hacer. Por mientras la granja se va acumulando con mobs. Lo único que debo hacer es conseguir bastante tierra. Así que vamos a sacarla con la mano. Aunque también podría ampliar un poquito más mi base. En el sentido de que podría ser la más circular. De esa forma también conseguiría bastante tierra. Bueno, y también se puso a llover. Tal vez con el agua que está acá la voy a sacar por mientras. A ver si se sigue llenando. Y la guardo en forma de frascos. Ya que yo por mientras tengo que conseguir hierro. Y bueno, continúo acá realmente. En verdad no sería mala idea expandir todo esto. Así consigo tierra y también puedo hacer que los slime chunks no aparezcan. Aunque primero tengo que buscar el centro de esto. Y creo que en medio es justo por acá. Esto me sirve para poder tomar algunas medidas. Y hacer que esto sea más circular. Sí, voy a hacer que desde el centro hay una distancia de 30 bloques a la redonda. Así aprovecho de conseguir un poquito de tierra. Mientras los mobs se van acumulando por acá. Sí, bueno, y ahí voy consiguiendo materiales. Pero todavía nada de hierro. Ahí pasamos otra noche. Y mientras acá se van acumulando los monstruos. Yo voy a hacer este perímetro circular. Muy bien. Hice toda una circunferencia alrededor. Y aquí se acumularon algunos zombies. Veamos si me dan algún lingote. Pues no, ninguno. Y esta circunferencia se puede ver desde acá arriba. Y subo un poquito. Sí, más o menos desde acá se ve. Así la base alrededor pues obviamente es circular. Lo cual queda un poquito mejor supongo. Bajamos por acá. Lo que me ayuda a definir mejor la base de esta forma. Es que aparte que la puedo distribuir de mejor forma y que quede más bonita. Es que ahora voy a comenzar a tapar los slime chunks. Por mientras voy a sellar acá. Para que los monstruos caigan solamente ahí. Por mientras matamos a estos slimes. Y con el mod de Minhood puedo ver exactamente dónde están los slime chunks. Y para que no aparezcan slimes. Tan solo tengo que colocar tierra de esta forma. Y así evito que aparezcan. Aunque hay un montón. Ya que aparte de que son bastante molestos. Pues son entidades que hacen que fusione un poco peor pues. La granja de mobs. Así que hacemos esto de esta forma. Siempre alejándome lo más que pueda de los slimes. Pero en serio son demasiado molestos estos slimes. Aléjense rayos. En serio que los odio. Y así tengo que hacer lo mismo pues. Con varios puestos de slime chunks. Mientras se siguen acumulando los mobs. Pues en esta granja. Así que voy a hacer rápidamente esto también. Ok. Tapé varios slime chunks. Todavía quedan algunos slimes que aparecieron antes. Pero después van a desaparecer. Ahora lo que me quiero enfocar. Más que quitar la tierra para hacer la circunferencia. Es literalmente en encontrar ojalá hierro a través de los zombies. Así que creo que lo que más debería hacer ahora. Es estar acá pendiente con la granja de mobs. Tan solo coloco esto acá. Y voy a subir pues. A lo más alto para hacer que la granja funcione correctamente. Que sería desde acá. Ya que lo que si o si tengo que conseguir ahora. Es literalmente hierro. Uy. Aunque creo que esta granja todavía es bastante peligrosa para subir. Estuve a punto de morir por caída. Tal vez sería bueno sacar un poco de tierra. Bajamos rápidamente por acá. Y voy a sacar un poco de tierra. Solo para hacer que la subida sea la parte más óptima de la granja. Este completa. No me quiero arriesgar a morir. Si yo creo que con un poquito más de dos stacks. Pues es suficiente. Y ahora si voy a intentar subir por acá. Pero de forma más segura para no caerme. Así de esta forma. Ponemos esto por acá. Para que no aparezcan phantoms. Y desde acá solamente aparecen mobs. Pues dentro de la granja. Se ven algunos lugares donde tapé los slime chunks. Que siguen apareciendo algunos slimes por ahí. Pero bueno. Esta es una solución temporal realmente. Por mientras me quedo acá un rato. Esperando que salgan mobs en la granja. Y una vez acumulen. Bajo. Los mato. Y así pues. Voy matando mobs. Y consiguiendo. Y ojalá consiguiendo hierro. Aunque mejor aproveché de. Seguir rellenando algunos slime chunks. Siempre es bueno avanzar con esas cosas también. Para así pasar otra noche. Aquí hay un montón de mobs acumulados. Lo cual es obviamente matamos. Y a ver si tenemos suerte en conseguir un poco de hierro. Y no. No tuvimos. Así que bueno. Mejor subamos a la parte más alta. Para que se sigan acumulando mobs. Y así poder matarlos. Y obtener un poco de hierro. Perfecto. He estado matando varios mobs. Y tan solo he conseguido pues. Uno de hierro. Me faltan dos más. Así que soy optimista. Es cosa de tiempo simplemente. Aprovechando también. He estado sacando un poquito. La tierra de acá alrededor. Para comenzar a hacer la circunferencia. Mientras allá arriba. Se van acumulando los mobs. Y también he estado tapando. Algunos slime chunks. Para que obviamente no aparezcan más slimes. Y de hecho que no aparezcan. Así que la granja sea un poquito más eficiente. Pero tengo que seguir avanzando en todo esto. Todavía falta mucho por hacer. Uy. Y ese amigo que hace acá. Aléjate. Vamos. Ay no. No. Son varios. Son varios. Son varios. Bueno y que me sigan solamente. Y justo se me acabaron las flechas además. Pero bueno. Quiero seguir rellenando un poco acá. Para que no aparezcan algunos slimes. Pero voy a hacerlo con cuidado. Sin acercarme demasiado a ellos. Sí. Algo así por mientras. La verdad es que tampoco tengo mucha más tierra. Y de hecho podría seguir sacando la tierra. Por dentro de la base. Para colocar la de los slime chunks. Mientras acumulan los mobs ahí. Además tampoco hay mucho más que pueda hacer por ahora. Este amigo no me quiere dejar tranquilo. Ay rayos. De hecho me rompió hasta la pechera. Voy a intentar matarlo. Tan solo con golpes pequeños. Ay rayos. Ah mira ahí. Pero yo tengo protección contra proyectiles acá. Me sirve mucho contra ellos de hecho. Ay perdón. De todas formas me hace daño. Así que tengo que tener cuidado. Vamos. Muérete de una vez. Ahí está. Ay que costó amigo. Yo solo quería matar aquí a los monstruos. Comienzo a unir partes de armaduras. Para obviamente tener más durabilidad. Y voy a seguir en lo mío. He estado matando a bastantes mobs. Ya que es lo único que puedo hacer por ahora. Lo bueno es que ahora tengo dos lingotes. Y también apareció un vendedor ambulante. Que de hecho vende un brote de jungle. El cual me serviría mucho si tuviera esmeraldas. Pero lamentablemente no le puedo comprar nada todavía. Así que por ahora simplemente tengo que matar mobs. Esperando a que me entreguen lo que ando buscando. Encerré al vendedor ahí en caso de cualquier cosa. De todas formas creo que va a desaparecer. Pero por si acaso. Seguimos matando mobs. Están apareciendo algunos slimes por acá. Será porque estoy justo al lado de un slime chunk. El cual está justo acá encima. Así que creo que lo voy a sacar por si acaso. Uh me dio una espada. Eso es bueno. Aunque tan solo tiene un uso. Tal vez si acumulo bastantes mobs. Podría usarla. También tengo una pala que me dieron. La cual tiene cuatro usos. Prefiero guardarla. Ya que me puede servir para aplanar tierra. Y bueno tengo un montón de arcos. Y cosas que me dan los mobs. Ok. Acá hay un montón acumulados. Vamos a pegar un golpe. A ver si mueren varios. No murió ninguno. Pero al menos le hice daño a varios. Oh y ahí están nuestros amigos. Saqueadores. Muy bien. Ah mira me dio una ballesta. Tiene perforación. Carga rápida. E irrompibilidad. De hecho es muy bueno ahora que lo pienso. Porque yo apunto por acá. Y puedo matar a varios mobs al mismo tiempo. Lo cual ahorra bastante tiempo. Aunque bueno ninguno me vio lo que buscaba tampoco. Estamos a punto de llegar al día 180. Y todavía no conseguí un lingote más de hierro. Aunque de hecho consiguió bastante otras cosas. Como por ejemplo este casco de hierro de acá. El cual no me sirve mucho. Pero ahí está. He estado todo este rato haciendo la misma rutina. De matar a los mobs. Esperando a que alguno me entregue por fin un lingote de hierro. Lo cual hasta ahora no ha pasado. Lo bueno es que esta ballesta como tiene rompibilidad. Ha durado bastante. Y de hecho me ha servido mucho. Y también el albendor ambulante no está. Pero bueno. Tengo que seguir intentándolo hasta conseguir pues tan solo un lingote. Ya obteniendo un lingote puedo obtener la cubeta. Y así obtener el agua. Y con el agua puedo hacer muchas cosas más. Pero bueno. Mejor pasemos la noche y sigamos con esto hasta que aparezca. Después de mucho por fin se rompió la ballesta. Que me ayudó a matar a muchos mobs de acá. Pero de todos los que he matado todavía no consigo un lingote. O sea. Me sorprende. He estado muy buen rato y varios días matando mobs. Pero en serio. Ninguno me ha pasado todavía un lingote. Pero no me queda de otra más que seguir realmente. Ya que en serio es lo único que puedo hacer por ahora. Ok. Me vine a pelear contra estos saqueadores. Pero están a punto de matarme. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Tengo que correr lo más que pueda. Y recuperarme. No. 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 Uf. Amigo. Eso estuvo bastante cerca de hecho. Quería ver si conseguía una ballesta mejor. Pero casi me matan. Aunque sí dejaron una por acá. Pero meh. Es una ballesta normal. Yo por mientras sigo acá pues matando mobs realmente. Tengo que hacer esto hasta conseguir el lingote de hierro. Lo que me falta. En serio. De todos estos días. No he conseguido un lingote de hierro. Anteriormente había sido mucho más fácil que ahora. Aunque he conseguido. Aparte de un montón de experiencia. Y muchos bloques de hueso. Este arco con fuego. Y también. Pues armaduras bastante rotas. Pero esto se está haciendo cada vez un poquito más difícil. Y yo tan solo tengo que continuar por acá. Tratando de conseguir tan solo un lingote. En serio. Es tan solo un lingote. ¿Qué es lo que me falta? Amigo. Acabo de conseguir por fin el tercer lingote. Estando en el día 206. En serio que me costó conseguir todos estos lingotes. Lo bueno es que conseguí bastantes cosas. Y de hecho muy buen equipo. Pero estaba un poco frustrado. Porque obviamente no aparecía nunca. Pero nunca el lingote que estaba buscando. Pero por fin lo tengo. Ya con esto puedo hacer la cubeta. Relleno esto con agua. La cual por fin saco. Y así por fin tengo el agua en mis manos. O sea. En serio. Esto ya me ayuda a desbloquear muchas cosas nuevas. Y en verdad. Para conseguir agua infinita. Es tan fácil como rellenar esto nuevamente. Volver a llenar la caldera. Y tengo otro de agua. Y de esta forma obtengo agua infinita. En serio. Ya con el agua infinita desbloqueo un montón de posibilidades. Pero ahora tengo que pasar a la siguiente fase. Voy a seguir matando algunos mobs por acá. Ahí por acá también encerré una bruja. Porque en el futuro me va a hacer falta. Y he conseguido bastantes arcos encantados también. Los estoy guardando todos. Porque todos me pueden servir. Vamos a pasar esta noche. Y ahora para pasar a la siguiente fase. Necesito matar zombies ahogados. Y para hacer eso realmente no es tan difícil. Yo desde acá arriba. Coloco agua aquí. Voy a colocar esto para acordarme que está por acá. Rompo estos bloques. Y aquí todos los mobs pues caen. Y los zombies se van a convertir en ahogados. Pero el resto también se van a morir. Tan solo yo espero. Y mientras espero pues puedo hacer otras cosas. Y voy a hacer algo muy importante. Que estaba esperando hacerlo hace bastante tiempo. Primero voy a matar a este slime que está acá. Y aprovechando estos bloques de hueso. Voy a construir acá un pequeño perímetro. No he querido sacar estos huesos con la mano. Porque me da un poco de flojera. Pero debería hacerlo. Total tiempo tengo. Pero comienzo a construir este perímetro. Así de esta forma. Lo bueno es que he conseguido bastantes bloques de hueso. De tanto matar esqueletos. Pero bueno dejamos un perímetro así. Por mientras voy a ver acá. Que ya hay un montón de ahogados. Los cuales yo mato tranquilamente. Aunque varios creepers quedan acá. De esta forma puedo conseguir cobre. Y necesito tres lingotes de cobre. Pero antes de eso. Voy a avanzar con algo muy importante. Coloco agua ahí. Y acá. Y yo lo que voy a hacer ahora. Es hacer acá un gran océano. Así de esta forma. La idea es que abarque gran parte de esta área. Y así no spawnean ningún mob alrededor. Ni siquiera en la noche. Aunque si yo si voy a tener que quitar esta pared de acá. Para poder hacer que quede todo parejo. Todavía hay bastante trabajo. Pero al menos tengo cosas nuevas. Que puedo hacer en esta base. Ahí está. Conseguí el primer lingote de cobre. Perfecto. Lo bueno es que el cobre con los ahogados. Es un poco más fácil de conseguir que el hierro. Así que no va a ser mayor problema. Aunque por acá sí que está lleno de creepers. Podría ser que exploten. Para que todo lo que está ahí se muera. Aunque no sé si me irá a matar. No, 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 no. Voy a probar. Que exploten, que exploten, que exploten. Ay me dejan nervioso que no exploten. Pero por mientras se va convirtiendo en ahogados. Yo voy a ir quitando esto con la mano. Como también expandiendo un poco el agua acá alrededor. Y matando a ahogados. Sí, tengo bastante trabajo ahora que pude conseguir la cubeta. Ok. Por ahora al quitar el muro pues ha ido bastante bien. Uy que apreció. Hay un zombie aldeano. Me sirve bastante. Pero vamos a dejarlo ahí mejor. Lo bueno es que expandir también el océano no es tan difícil. Y también ya no tengo que hacer que hayan zombies ahogados. Porque ya conseguí tres lingotes de cobre y pude colocarlos acá. La idea es que haya una tormenta. Y cuando haya una tormenta pues estos cerdos se conviertan en piglins zombificados. Y así puedo obtener oro al momento de matarlos. Y para que haya una tormenta bueno. Puede pasar bastante tiempo. También ahora los zombies me dieron otro lingote. Si consigo uno más puedo hacerme una asada. Y con la asada también puedo hacer muchas otras cosas más. Como obtener trigo y pan. Pero algo más importante que puedo hacer bloques de adobe. Ya que tengo agua. Y si obtengo trigo pues bueno ahí verán cuando lo consiga. Así que por mientras también voy a seguir quitando el muro de acá. Expandiendo este océano. Y matando mobs para que obviamente me entreguen un lingote más de hierro. Pueden pasar 50 días como pasó hasta ahora. Pero tampoco es la idea que sea tanto. Lo bueno es que por mientras tengo un montón de cosas que puedo hacer. Así que yo simplemente tengo que seguir acá pues avanzando. ¡Perfecto! Después de literalmente rellenar todo alrededor con agua. De esta forma no aparecen mobs alrededor. Y de hecho ya debería hasta quitar como esas cosas que coloqué. Aquí encima están apareciendo algunos slimes. Pero lo más importante es que los zombies me dieron hierro. Ya tengo dos lingotes de hierro. Y de hecho con los palos que me han dado las brujas. Voy a hacerme una asada. La asada acá es bastante importante. Porque con ella puedo cultivar pues trigo y un montón de cosas acá alrededor. De hecho voy a hacerme una zona de cultivos justo por acá. Algo como esto. Donde coloco agua y obviamente ocupo la asada. Lo bueno es que también tiene bastantes usos. Así que por si acaso voy a tener todo esto con cultivos. Y con los vegetales que me han dado pues los mismos zombies. Aparte de trigo voy a plantar esta zanahoria. Estas papas. Pero lo más importante es el trigo. Lo consigo por acá. Y ahí conseguí un poco. Lo bueno es que con el polvo de hueso y el césped. Pues puedo hacer crecer pasto y así obtener trigo. Y obviamente con el trigo y todo el polvo de hueso que tengo acá. Pues comienzo a obtener un montón de trigo. Y podría estar así pues muchísimo rato. Hay un slime ahí. Vamos a matarlo antes de que ocasiona algunos problemas. Voy a matar a estos mobs que todavía están por acá. Y lo bueno es que ya con este trigo puedo hacer pan. Y por fin puedo comer algo que no sea carne de zombie. Oh amigo por fin. Algo que me llena muchísimo más. Y así de hecho puedo botar la carne de zombie. Que era horrible. Lo bueno es que como fui acumulando bastante polvo de hueso. Pues puedo obtener un montón de trigo. De hecho puedo multiplicar las papas que me dieron los zombies. Y así obtener un montón de papas. Las cuales por mientras voy a dejar acá. Pero también puedo obtener un montón de zanahorias. Las zanahorias también me sirven. Porque con ellas puedo reproducir a los cerdos. Así obtengo ya de hecho un poco más de dos stacks de zanahorias. Comienzo a reproducir acá los cerdos. Y la idea obviamente es tener varios. Porque cuando hay una tormenta pues así varios se transforman en piglins zombificados. Así que vamos a dejar las zanahorias por acá. Pero lo que más me va a servir va a ser el trigo. Porque yo el trigo pues obviamente lo voy consiguiendo acá. Y aparte de poder hacerme pues un montón de pan. Tomo un poco de agua con las botellas. Hago barro con la tierra. Y este lo salgo con la mano. Y puedo hacer adobe. Ocupando barro y trigo. Hago ladrillos de adobe. Y aparte pues de tener un bloque nuevo. Que no sea tierra ni bloques de slime. Ni bloques de hueso. Puedo hacer losas. Y ya con tener losas se me abre un mundo de posibilidades. De hacer más seguras estas jaulas para que no se escapen los mobs. Hasta mejorar esta misma granja. Así que el tener cultivos por acá. Tener bastante tierra. Pues obviamente ya tengo mucho más que poder hacer. Y mucho más para poder construir. Voy a seguir matando algunos mobs. Y quitando esta pared cuadrada. Para hacer la base circular. Y así definirla mucho mejor. Así que voy a estar otro rato pues haciendo muchas cosas. Pero al menos también ya tengo mucho más que puedo hacer. Ok he estado sacando pues toda esta parte de bloques de hueso. Y ha sido muy lento porque sacar este bloque. Bueno solo uno lleva un montón de tiempo hacerlo solamente con la mano. Pero al menos ya he avanzado la mayoría. Para definir bien el límite que quiero hacer dentro de la base. También tengo que sacar estos bloques ahora. Los cuales coloqué para los slime chunks. Ya que de ahí están apareciendo slimes. Porque en este momento no me hacen falta. Con tan solo tener el agua pues no aparecen mobs. Así que en un momento también tengo que sacar eso. Pero eso va a ser más rápido que sacar bloques de hueso con la mano. Y también aprovecho de hacer todo esto. Mientras espero que ocurra una tormenta. Porque cuando ocurra una tormenta pues todos estos cerdos de acá se convertirán en piglins zombificados. Y así podré conseguir un montón de oro. Así que realmente no es tan terrible hacer esto. Porque necesito pues hacer todo el tiempo que pueda mientras esto sucede. Por lo cual por mientras me puedo dedicar a decorar la base y hacerla bonita. Pero pasemos la noche antes que aparezcan estos mobs y me maten. Perfecto. Y aléjense ustedes. Y por eso también tengo que optimizar bien la base para que no aparezcan monstruos. Ni dentro de la base ni alrededor. Así que solamente me toca continuar mientras ocurre una tormenta. Y también mientras consigo un poco de hierro matando los mobs de la granja. Así que es un proceso lento avanzar todo esto. Ok. Ya quité pues los bloques de huesos que estaban por acá haciéndose cuadrado. Y ahora he estado colocando esta tierra porque la voy a convertir toda en barro. Y así obtener un montón de adobe. He estado colocando aquí encima adobe para que no aparezcan mobs. Y también he estado quitando pues esos cuadrados que están alrededor para que no aparezcan slimes. Aunque a causa de eso he recolectado mucha tierra. Por lo cual la he estado acumulando acá. Pero tengo que transformarla toda pues en barro para convertirla en adobe. Yo tan solo tengo que estar llenando esto con agua. Colocándola aquí en los bloques. Y pues convirtiendo obviamente esta tierra en barro. Ah y bueno. Y también he estado colocando estas slabs para ir decorando de a poco. Pues la base. De hecho aprovechando que tengo este polvo de glowstone. Quería hacer una piedra de glowstone. Esta la dejo acá en medio. Y esa piedra es justo el punto medio pues de toda la base. Me sirve como referencia y también para iluminar un poco. Aprovechando que las brujas pues me han dado polvo de glowstone. Pero realmente este ha sido el trabajo que he estado haciendo estos días. La base cada vez está un poquito mejor claramente. He estado matando algunos mobs. Y de hecho conseguí pues otro lingote de hierro. Así que voy bastante bien. Pero lo bueno es que me he mantenido pues ocupado haciendo esto. Y todo esperando que pues haya una tormenta para que caiga un rayo encima de los cerdos. De esa forma poder conseguir oro. Así que es cosa de paciencia. Por mientras me mantengo ocupado decorando la base. Y haciendo que todo sea un poquito más eficiente. Así que no me preocupo tanto. Tan solo hay que esperar. Ah que ocurre la tormenta. Yo por mientras continúo acá. Pues convirtiendo la tierra en barro. Y el barro en adobe. Voy a colocar estas losas derecho por acá. Porque tengo una idea de cómo puedo organizar también la base. Para eso tengo que colocar las losas por acá. Así de esta forma. Sigo transformando esto en barro. Y también ya se me está acabando la comida. Perfecto. Ahí conseguí un stack. Consigo el trigo. Vuelvo a pasar todo esto a adobe. Y este adobe a ladrillo. Y el ladrillo a losas. Así sigo construyendo esto. Y a ver. Quiero hacer algunos cálculos. Para ver si puedo separar las granjas. Sí creo que podría de hecho. Sí podría ser las granjas como por acá. Sí sectores de esta forma. Al menos por mientras. De hecho vamos a pasar primero a las gallinas. A ese sector. Así tal cual. Y por acá va a estar la granja de ellas. Justo acá al lado. Coloco otra granja del mismo estilo. Y a estos pollos que están acá. Pues los mato. O de hecho podría transportarlos. En vez de matarlos a todos. Vengan pollitos. Vengan, vengan, vengan. Vengan por acá. Eso. Métanse por acá. Muy bien. Y así ya los tengo pues en su jaula. Métalos que obviamente me faltaron. Y ahí quedan pues en su nueva jaula. Y yo quedo con un montón de carne de pollo cruda. Al menos me sirve para alimentarme. Voy a colocar algunas cosas por aquí. Justo en medio. Como la cama y esto. Continuamos matando también mobs. Y están apareciendo algunos slimes por acá adentro. Aléjense. No. Me están rompiendo los cultivos además. Malditos slimes. Pero a ver. Seguimos sacando por acá más trigo. Y tengo que quitar esos bloques de ahí. Porque están apareciendo algunos slimes. Aléjense. Y continuamos sacando estos bloques que coloqué. Porque si no van a seguir apareciendo slimes. Ahí he estado acomodando pues algunas nuevas jaulas. Las que estoy preparando para los animales. Por acá va a estar el sector de la granja. Pero para los cerdos. Los voy a transportar. Aunque tengo que quitar estos bloques de hueso. Y por acá voy a reacomodar a los cerdos. Abro este espacio de acá. Y ahí comienzan a salir. Están muy apretados. Y no sé si podré sacar esto sin romperlo. Voy a intentarlo. Aunque está difícil. Voy a intentar atraer a los cerdos. A ver si logro algo. No. No estaba pasando nada. Creo que voy a tener que romper ese para rayos. Así que voy a hacer que nuevamente hayan zombies ahogados. Perfecto. A ver están demasiado apretados. Voy a tener que matarlos para poder acomodarlos bien. A ver si están muriendo porque hay demasiados. Rayos. Rayos, 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 rayos. Sucedió lo que no quería que pasara. Tengo que reparar esto rápido. Aléjense. Perfecto. Así debería estar bien. Antes de bajar mato a esta bruja y a este zombie. Y ok. Sucedió un desastre. Así que tengo que solucionarlo. Por mientras voy a pasar también a las vacas. A su nuevo hogar. Vengan vacas. Vamos vaquita. Sígueme. Y perfecto. Espera. ¿Será que por fin va a caer una tormenta? ¿Está todo oscuro? Sí, parece que sí. También hay algunas arañas. Sí, perfecto. Es mi momento de conseguir oro. ¿En serio conseguí solo cuatro pepitas? ¿Solo cuatro pepitas? Rayos. No, ya además estoy rodeado de monstruos. Aunque los cerdos se terminaron de transformar. Rayos. Mi base está llena de monstruos también. Y no puedo descansar ahí. Ya que además tan solo tengo una flecha. Creo que esto no resultó como esperaba que iba a resultar. Bueno, también todos los cerdos ya están convertidos. Y no me dieron ninguno de oro. O sea, tengo cuatro pepitas. Pero no es suficiente para nada. Voy a ver si puedo pasar la tormenta rápidamente. Vamos rápido, rápido. Perfecto. Rápido, 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 rápido. Muy bien. Aléjense. La operación Piglin zombificado fue un fracaso. Al menos conseguí cinco pepitas. Pero en verdad no es para nada suficiente. Pero bueno. Tendré que traer algunos cerdos nuevos a la base. Y reproducirlos acá. Y además sí o sí voy a tener que estar preparado para una nueva tormenta. Ya que el rayo pues mató a varios Piglin zombificados. Dejándome sí lo que ellos sueltan. Y además como estaba cambiando la estructura. Pues de esto al final no resultó como quería. Qué triste y qué terrible. Pero bueno. Reparo aquí un poquito la granja. Y voy a continuar pues primero construyendo y organizando bien la base. Tengo que quitar esos montones de tierra de ahí. Y los que están acá para que no aparezcan mobs. Y también preparar bien el lugar en donde van a estar los animales. Así que en verdad todavía queda bastante trabajo. También tengo que quitar estos bloques de acá. Convertir todo esto en barro. Aunque primero voy a preparar las granjas para traer cerdos. Y así pues esperar otra tormenta. Todavía queda mucho por hacer. Ok, estuve avanzando en quitar pues la tierra de acá. Y tengo una idea. Acá en este sector voy a dejar a los cerdos. Y una vez se transformen los voy a pasar pues a este otro de acá. Ya que los Piglin zombificados habían muerto. A causa de que les caían rayos. Por lo cual al momento que se transformen sí o sí tengo que apartarlos del rayo. Y dejarlos en otro sector como el que está acá al lado. También expandí un poquito más hacia acá. Y ahora tengo un lugar de cultivo. Pero esto ha sido bastante lento. Con la ayuda del agua también ahora estoy subiendo y bajando por acá. Y también he quitado un poquito más de tierra pues del sector de acá. Ya que la he estado convirtiendo en barro. Ahora lo que quiero hacer es ir a buscar algunos cerdos. Para obviamente que se conviertan en Piglin zombificados. Y tener oro. Así que vamos a buscar cerdos. También tengo que quitar estas cosas de acá en los chunks de slimes. Ya que están generando slimes. Pero bueno eso lo haré en otro momento. Ahora mismo me voy a enfocar en buscar algunos cerdos. Ya que están pasando los días mientras voy decorando. Y puede ocurrir una tormenta en cualquier momento. De hecho hay cerdos ahí. Qué rápido fue esto. También sería bueno ir a capturar algunas ovejas y otros animales. A ver ven tú, tú y ustedes dos. Perfecto. Qué bueno tener cuerdas de haber matado a vendedores ambulantes. Esos cerditos vengan. Fue más rápido de lo que esperaba de hecho. Y ahí sí me siguen con más ganas y me ven con unas zanahorias. Nos acercamos por acá. Y de esta forma llegamos rápidamente a la base. Perfecto. Hacemos que suban por acá. Y listo. Ahora la idea es que aquí se acumulen bastantes. Que se transformen en piglins zombificados una vez que haya una tormenta. Sería bueno por si acaso apartar algunos. Ya que no se sabe si puedo volver a fallar y no quiero volver a buscar algunos cerdos. Porque se están muriendo estos pollos. Pero no importa mucho. Voy a reproducir algunas vacas también. Tal vez podría hacer un poquito más de barro. Y en serio tengo que quitar esos bloques en los chunks de slimes. Porque comienzan a entrar algunos slimes. Lo cual es bastante molesto. De hecho ahí entro otro. Perfecto. Ahí ya tengo bastante barro. Sigo haciendo crecer todo este trigo. Y así consigo bastante. El trigo aprovecho y dárselo acá a los pollos. Y replantamos para obtener más después. Para convertir nuevamente esto en adobe. Ladrillos de adobe. Y obtener nuevamente más losas. Y seguir rellenando pues aquí la base. Así de esta forma. Tal vez podría transportar a las gallinas. Pues a este lugar de acá. Que tengan un espacio más reducido. A ver que vengan hasta acá. Eso, eso, eso. Muy bien. Son un montón de gallinas. Son demasiadas. Son demasiadas. Pero bueno que se queden ahí. En serio sí que hay demasiadas gallinas acá. Pero de acá aparto a dos cerdos. Y los coloco acá. Solo por si acaso. Y bueno realmente lo que me queda por hacer ahora. Es simplemente seguir sacando la tierra de alrededor. Reproduciendo a los cerdos. Para que en algún momento caiga una tormenta. Y al momento de que caiga. Puedes separar a los piglins zombificados en esta área. Esta vez sí que lo voy a hacer bien. Pero lo bueno es que tengo muchas cosas por hacer por mientras. Como también seguiré matando mobs. Para conseguir algunos ítems. Y también necesito varias flechas. Para poder matar bien a los piglins. Así que todavía queda bastante trabajo por hacer. Aunque lo bueno es que cada vez estoy formando más esta base. Lo cual me deja bastante satisfecho. Pero bueno continuemos mejor. Perfecto. Aquí estuve avanzando un poquito más. Armé también estas jaulas de este sector. Pero me gustaría rellenarlas. Pues obviamente es con algunas ovejas. He estado expandiendo también este terreno. E hice un pequeño lago pues. Porque se veía bonito. Lo bueno es que de a poco voy despejando esto. Al menos por acá ya no hay tierra. Por allá queda bastante poca. Y me queda más que nada este sector de acá. Que debo despejar la tierra para que no aparezcan mobs. Pero antes de seguir voy a hacer este trabajo. De ir a buscar algunas ovejas. Para bueno tener a todos los animales en mi base. De hecho en temas de cultivos tengo papas, zanahorias y aquí trigo. No tengo casi nada pero bueno. A ver también aprovecho de matar algunos mobs. Antes de partir. Perfecto. Y vayamos a buscar algunas ovejas. Y recién me di cuenta que no tengo la parte de arriba. Y andando como si nada. Acá hay varios pollos porque estuve lanzando sus huevos hacia afuera. Lo cual creo que no era la mejor idea. Y acá afuera ya comienzan a aparecer varios slimes. Por eso es bueno llenar con agua para que no aparezcan pues cerca de la base. También me imagino que esos bloques lo habrán dejado algunos endermans. No me explico de dónde salieron. Y a ver encontrar cerdo fue más fácil que encontrar ovejas. No encuentro ninguna. Y tal vez no es bueno alejarme tanto de la base. Sí, volvamos por mientras. Y voy a buscar alrededor de la base a ver si encuentro alguna oveja. Lo bueno es que la base se ve desde bastante lejos. No, por acá alrededor no veo nada. Oh. Bueno están estos amigos de acá. Ah, perfecto. Pero me dieron una ballesta no encantada. Así que no me sirve mucho. Y a ver en serio tuve mucha suerte con los cerdos al encontrarlos. Porque acá alrededor no veo nada más que slimes. Ja, coloqué un bloque y ahora viene una ola de agua detrás de mí. Y no, realmente acá alrededor no encontré nada. Que ningún otro animal. Pero bueno, después voy a seguir explorando. A ver si encuentro animales. Mientras voy a volver a la base porque se está haciendo de noche. Y no quiero que me maten los mobs. Y bueno, yo realmente debo seguir quitando la tierra de alrededor. Alimentando a los cerdos. Y esperando alguna tormenta eléctrica nueva para obtener oro. Por lo menos trabajo tengo. Así que no me puedo quejar de eso. Así que bueno, por mientras continuaré distribuyendo la base y sacando la tierra. Para que se vea bonito. Muy bien. Obviamente he estado expandiendo pues todo el terreno. Al menos ya he puesto slabs en casi todos lados. Y cada vez se hace menos el espacio donde ahí queda tierra. Que es este de acá y el poco de ahí. También mientras coloco las slabs. He estado pues planificando de cómo voy a hacer el territorio. Y para que quede simétrico. Tendría que mover todas las granjas un bloque hacia allá. Y también los cultivos un bloque hacia allá. Es solamente para que quede todo simétrico y de forma perfecta. Sería genial tener una picota de hierro. He estado intentando hacer que los mobs pues me dropeen un lingote más para tener una picota. Así que he estado haciendo pues ese trabajo. Y también todavía no ha ocurrido ninguna tormenta. Así que pues sigo esperando. Me rompió el pantalón. A que eso suceda. Por mientras sigo matando mobs. Esperando que alguno me entregue pues un lingote. Y también he conseguido arcos bastante buenos. Por ejemplo este que tiene irrompibilidad 3 y fuego. Y este otro que tiene infinidad con poder 3. Son arcos muy buenos. Si tuviera un yunque los podría fusionar. Porque experiencia tengo de sobra. Pero bueno por mientras los guardo. Y voy guardando los mejores para cuando tenga el yunque. Pero por mientras he estado avanzando de esta forma. Lo bueno es que cada vez la base pues está un poquito mejor. Lo cual es bastante bueno. Y lo bueno es que también me he podido divertir bastante pues organizando la base. Porque sigo esperando a que caiga una tormenta. Para que estos cerdos se conviertan en piglins zombificados. Yo los sigo reproduciendo para que haya un montón. Aunque como hay tantos pues se comienzan a morir porque se colapsan. Así que por mientras con los cerdos pues tengo bastantes. Solo tengo que esperar la tormenta. Y lo bueno es que mientras espero la tormenta. Yo sigo avanzando en la base. Que ya en mente tengo más o menos de cómo la voy a distribuir. Y cómo la voy a hacer. Así que sigo trabajando en eso. Si tan solo tuviera un lingote más y una picota de hierro. Sería mucho más fácil. Pero bueno no se puede pedir mucho más. Al menos me siento orgulloso de lo que estaba avanzando. Literalmente ya con el agua y con los cultivos. He podido lograr avanzar bastante. Pero todavía queda mucho por hacer. Perfecto. Ahí he estado expandiendo y moviendo un poquito más la base. La he estado organizando pues con las medidas que a mí me gustan. Para que quede todo simétrico. Puse estas cosas para expandir un poco el césped que está acá. Ya que me gustaría tener estas áreas verdes de aquí. Pero para eso el césped tiene que crecer por acá. Llegar hasta allá. Y lo mismo estoy haciendo en el sector de allá. Y por ahí. Por un tema decorativo. Para que quede algo como esto. He estado sacando a poco estos slabs también. Y todo con la mano. Es bastante lento. Para así por mientras organizar todo. Mientras sigo batando mobs. Consiguiendo ítems. Y así. Es lo único que puedo hacer por mientras. Y miren. Me entregaron otro arco con infinidad. Y poder 3. A ver si los pudiera juntar sería genial. Vamos a lanzar este que ya no me sirve. Han salido buenos arcos desde acá. Tan solo me falta el yunque para fusionarlos. Pero bueno. No puedo pedir mucho más. Pero bueno. Al menos he podido avanzar acá. Pero debo continuar. Ok. Acaba de suceder. Que todos ellos se convirtieron por fin. No. Ah. El rayo le pegué a uno. Y ahora me siguen todos. Pero es la idea. Es la idea. Es la idea. Al menos nos alejé a todos los cerdos. Del lugar en donde aparecieron. Y con esto ya puedo conseguir un montón de oro. Tan solo tengo que matarlos. En serio. Estuve esperando un montón esto. Y por fin sucedió. Aunque los dejé salir sin querer. Pero bueno. Me sirve de todas formas. Que bueno que también recolecté. Pues un montón de flechas. Para este momento. Y lo bueno es que también abajo me están dejando un montón de oro. Tengo que matar a todos rápido. Antes de que el oro también desaparezca. Perfecto. Y este es el último. Muy bien. Y con eso pues conseguí. Aparte de un montón de experiencia. Bastante oro. Y también algunas espadas. Que es bueno. Ah miren. Acá también hay algunos piglins zombificados. Y un creeper. Y un creeper. Y un creeper. Mato a estos que siguieron por acá. Y por suerte con eso. Tengo solamente estos lingotes de oro. No me es suficiente. No. No es para nada suficiente. A ver. Si traigo a estos cerdos. Acá. Vengan cerdos. Vengan. 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 Así. Muy bien. Ah. Muy bien. Ahí está. No. 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 No se. No se. No se. No se suban todos. No se suban. Ahí está. Perfecto. Que me sigan. Que me sigan. Los mato. Algunos se quedaron ahí atrapados. Creo. También ha aparecido otro por allá. Y el resto no los voy a transformar. Porque obviamente necesito tener cerdos por acá. Y estos que sobraron por acá. Pues sí los mato. Qué suerte que tengo las espadas de oro también. Muy bien. Pero a ver. Con todo esto. Conseguí tan solo 8 lingotes. Con lo cual tan solo puedo hacer. Una manzana dorada. Esto es terrible. Pensé que podría obtener mucho más. Pero no. Al menos obtuve bastante oro. Pero no todo el que quería. Pero bueno. Al menos por ahora funcionó. También conseguí bastantes espadas. Las cuales voy a ocupar para matar mobs. Pero de todas formas me siguen faltando lingotes de oro. Al menos unos 7 más. Para hacer que esta otra manzana sea dorada también. Qué terrible. Pero por lo menos tengo una. En serio. Pensé que podría tener las dos. Con todos esos cerdos que se zombificaron. Pero al menos de hecho obtuve mucho más que antes. Así que no me quejo tanto. Y de hecho obtuve bastantes espadas. Que me servirán pues para matar a los mobs de la granja. Así que dentro de todo también está bien. Entonces tengo que esperar a que caiga otra tormenta. Y tal vez podría tener dos sectores. En donde tenga pues a los cerdos. Podría hacer otro para rayos. Y colocar cerdos por acá. Y por acá. Y cuando caiga un rayo. Puedo juntar a todos los piglins zombificados acá. Y así obtengo un montón de oro. Sí también puede ser una opción. Porque como vi bueno. Uno no fue suficiente para todos los cerdos. Pero bueno. También despejé toda esta área con tierra. Literalmente. La base está completamente despejada. Y ahora sí que tengo mucho espacio para trabajar. De todas formas tengo que seguir esperando la tormenta. Seguiré matando algunos mobs de la granja. Y así obtengo algunas cosas extra. Pero bueno. Todavía me queda mucho trabajo por hacer. Ok. Ya después de por fin muchísimo rato. Pude conseguir tres lingotes de hierro. Eso es bueno. Porque aprovechando los palos que tengo acá. Que me dan las brujas. Puedo hacer un pico de hierro. Amigo. Con este pico. Pues puedo avanzar algunas cosas un poco más rápido. Como por ejemplo. Sacar esto sin romperlo. Y también sacar estas cosas de forma más rápida. De hecho son muy buenas noticias. Lo que tengo planificado ahora. Es hacer dos módulos de granjas. Pero con cerdos. En ambas voy a colocar para rayos. Para que cuando haya una tormenta. Pues caigan rayos. Obviamente tengo que llenar ambos módulos de cerdos. Con muchísimos cerdos. Y así que cuando caigan rayos. Pues haya muchos piglins zombificados. Y una vez estén todos zombificados. Los atraigo a este lugar de acá. Así se evitan morir con los rayos. Y puedo obtener muchísimo más oro. Que obtuve hace un rato. Así que bueno. Lo que voy a hacer ahora. Es transformar a todos los zombis. Que vayan cayendo por acá. En zombis ahogados. Y conseguir un poco más de cobre. Lo bueno es que no es tan difícil. Así que. Porque el cobre lo bueno es que sale más rápido que el hierro. Y también. Aprovechando que de verdad. Ya saqué toda la tierra de acá. También puedo. Sacar pues. La tierra que había puesto en los slime chunks. Así que todavía sigo teniendo bastante trabajo. Tengo que colocar a los cerdos acá. Y acá. Multiplicarlo lo más que puedas. Y esperar otra tormenta. Así que hay bastante trabajo. Por suerte acá también. Ya hay algunos zombis ahogados. De hecho ya conseguí uno de cobre. Ah. Dos. Ay esto es bastante rápido. Vengan cerditos. Necesito a dos acá. Y a estos otros dos. Al otro lado. Por acá. Y ahora aquí se comienzan a reproducir. Reproduciendo cerdos. Ay miren y conseguí otro lingote. Eso es bastante bueno también. No me di ni cuenta. Pero bueno. Reproduciendo cerdo. Matando mobs. Y también aprovechando de quitar la tierra que está afuera. Es bastante trabajo. Pero no tengo nada más que hacer. Muy bien. Me encanta como está la base en este momento. Ya literalmente pues. Coloqué un montón de slabs de adobe. También he estado reproduciendo. Pues a los cerdos. Y por suerte conseguí. Ahí otro para rayos. Por lo cual tengo dos. Y uno en cada lugar donde están los cerdos. Y también separé otros cerdos por si acaso. Como ya no tengo más tierra que sacar de acá. De hecho hice este almacén de tierra. Porque no podía guardarla en el cofre. No hay espacio en este cofre para tanta tierra. Y lo bueno es que ya con eso me puedo relajar. Me gustaría sacar este pilar de acá. Pero lo voy a hacer más adelante. A lo mejor cuando obtenga por fin. Un brote de árbol para conseguir madera. Pero para eso falta muchísimo. Pues mientras tengo que esperar a que ocurra otra tormenta. Y yo sigo reproduciendo a los cerdos acá. Lo bueno es que mientras los reproduzco. Yo también voy matando mobs aquí en la granja. Para conseguir más cosas. Tengo que intentar acumular pues lo que más pueda en flechas. Para que así cuando estos cerdos se conviertan en piglins zombificados. Pueda matarlos. También voy a intentar conseguir un lingote más. Para hacerme una espada. Y así tener más chance de matar los piglins zombificados también. Perfecto. Algo que estuve aprovechando también de hacer. Es quitar los bloques que estaban alrededor. Aunque todavía me faltan bastantes por allá. También allá en la esquina. Podría aprovechar de hacer eso también. Mientras espero la tormenta. Pero bueno pasamos un poco esta noche. Voy a quitar esos bloques de allá. Espero no ocurra una tormenta mientras estoy lejos. Aunque lo dudo. Sería muy mala suerte. Sí que aparecen muchos slimes cuando me acerco al borde. Y en serio. Aquí los slimes ven una oportunidad para aparecer. Y aparecen un montón. Por eso tengo que quitar esto. Y lo peor es que me costó mucho trabajo colocarlo. Y ahora tengo que quitarlo todo. Pero bueno. Al menos ya saben que si quieren intentar este reto. Mejor no coloquen bloques. Y esperan a tener agua. Para hacer que no aparezcan los slimes. Rayos. ¿Por qué son tan molestos? En serio aparecen muchísimos. Pero bueno. Pasamos otra noche. Para ir a sacar otra vez esos bloques. Todavía faltan varios. Así que tengo trabajo. Ay amigos. Es muy molesto. Porque aparecen un montón de slimes. Solamente en estos pequeños espacios. Aléjense. Son demasiados. Creo que quedan solamente esos tres espacios. Para quitar. Pero no me voy a acercar ahí por ahora. Está lleno de slimes. Me alejaré un poco para que desaparezcan. Y una vez pase eso. Pues los quitaré. Cada vez falta un poco menos. Para tener todo despejado. Solo falta ese pedacito de ahí. Ahí saqué un poco más de zanahorias. Para obviamente dársela a los cerdos. Así. Perfecto. Que se sigan reproduciendo. Y esto de acá también. Matamos algunos monstruos más. Y ahora que desaparecieron los slimes. Hay que ir rápidamente a quitar esos bloques. Antes de que vuelvan a aparecer más. Vídeo rápido. Genial. Ahí aparecieron algunos más. Vamos a quitar estos bloques. Para que no sigan apareciendo. Aléjense. Ah, rayos. Como odio a los slimes. Salgan de acá. Salgan. Y el último bloque. Oh, amigo. En serio. Que me costó quitar todo esto. Pero ya con esto no va a aparecer ningún mob alrededor de la base. Solamente hay algunas gallinas. Que bueno. Estaban porque yo estuve lanzando algunos huevos. Pero vamos a también matarlas. Para que no estén por acá. Síganse reproduciendo ustedes. Necesito todos los que pueda. Muy bien. Y así cada vez tengo más. Y aprovechando esto. Puedo observar pues. Todo el territorio. Y me doy cuenta que podría expandir con agua por allá. Y por allá. La idea es no verlo verde. Así que voy a hacer eso un poquito más. Colocando un poco más de agua por alrededor. Lo bueno es que no es tan difícil tampoco. Así que nos volvemos a alejar un poquito. Hasta la orilla de allá. Justo por esta orilla. Y comenzamos a colocar agua. Para que esto se expanda. Perfecto. Me ha expandido tanto que casi que ni veo. Pues la base también. Ok. La base no la veo. Así que vamos a comenzar a volver. Y lo bueno es que tan solo trabajando la orilla. Se expande todo hacia allá. Así que no es difícil expandir este océano. De hecho por allá también se está expandiendo. Aunque quedó bloqueado por ese bloque. Aquí lo quitamos. Y ahí se comienza a expandir. Perfecto. Alejando a todos los slimes. Acá también coloco esto. Así se sigue expandiendo. Por acá igual. Y en estos puntos también. Que son puntos en donde había sacado tierra. Y por eso queda así. Pero a ver por mientras volvamos. Porque son molestos estos slimes. En serio también hay un montón de pollos por acá afuera. También con el polvo de hueso. Puedo generar estas algas. También hay algunos mobs por acá. No sé de dónde están apareciendo. Voy a tener que tener cuidado con esto. Y me rompió el casco. Aléjate tú. Por suerte tengo otro justo acá. Y este enderman está buscando robar algún bloque. Vamos a hacer algo. Lo vemos a los ojos. Para que se enoje. Pero hacia acá no puede venir. Así que así lo matamos fácilmente. En serio está muy enojado. Y ahí se murió. Pensé que si colocaba flores por estos bloques. No aparecerían mobs. Pero me equivoqué completamente. Así que tal vez debería iluminar estos sectores. Seguimos reproduciendo cerdos. Así. Perfecto. Ya que tengo que tener la mayor cantidad de cerdos que pueda. Y a ustedes también los reproduzco. Genial. Uy muy bien. Me dieron una pala. Siempre es bueno tener más herramientas. Pero ya que he avanzado bastante. Y lo único que me queda por hacer es esperar una tormenta. Porque los bloques de alrededor los quité. Toda la tierra de esta base la quité. Y de hecho la organicé bastante bien. Costó bastante hacer todo esto. Pero aquí está. Tan solo tengo que seguir reproduciendo a los cerdos. Y matando mobs. Para ver si consigo un poco de hierro. Y así obtener mejores herramientas. Pero también hay una herramienta que puedo hacer. Con el palo que me han dado las brujas. Y con el hilo que me han dado las arañas. Y es una caña de pescar. Ya con esta caña literalmente. Puedo conseguir algunos otros ítems pescando. Lanzo la caña. Y también es un pasatiempo para conseguir cosas. Ya que por ahora lo único que puedo hacer es esperar. Para así seguir avanzando en este mundo. Que cada vez avanza un poquito más. Pero todavía falta muchísimo por hacer. Y muchísimo por alcanzar. En este mundo que está conformado de solamente tierra. Hola amigo. Qué bueno verte por acá. Si llegaste hasta acá te quiero dar las gracias. Porque viste todo mi contenido. Y viste todo el trabajo que hice. Por lo mismo muchas gracias. Como te das cuenta he avanzado bastante. Pero todavía queda mucho por hacer. Y la verdad es que este reto me gusta bastante. Por lo cual lo seguiré pues en un futuro no muy lejano espero. Así que recuerda suscribirte a este canal. Para tener más contenido. Y si ya subí la siguiente parte. Pues la deberías estar viendo por acá. Y acá te dejo con otro video. Que también es bastante bueno. Dale de presión a alguno estos dos rápido. Y si llegaste hasta acá. Comenta la palabra slime. Para ver que llegaste hasta el último segundo de este video.